Changui En la casa de Tavera La rumba ya se formó Que lindas se ven bailando Las cubanas de mi tierra Las cubanas lindas son Para los ganadores Bonita la noche Ya me siento alegre Bonita la noche Ya me siento alegre Para la palmera El sol del canarete Para la palmera El sol del canarete Cuando llego a casa Esta es la amor mio Cuando llego a casa Esta es la amor mio Vuelo como el ave Que vuelve a su nido Vuelo como el ave Que vuelve a su nido Hay rumba nueva Pa' gozar Con tumba llena Pa' bailar La toca toca Para mi Hay rumba nueva Abolir negative hay rumba nueva Hay rumba nueva Aguilar luminos ーツ David